bueno 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 estamos aquí en directo os traigo una partida con mi dad en world is edge así que espero que os guste y dejen un like ronda 1 empieza la cuenta atrás del anillo y 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 no hay mochila gente pero y y y y y y y se ha salido se ha salido se ha salido se ha salido y 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